Si estás buscando una aplicación que te ayude a resolver ejercicios de matemática de una manera fácil y rápida, has llegado al video correcto. En este video te voy a mostrar una aplicación que es súper buena para resolver ejercicios de matemática. Así que, comencemos. Bien, lo primero que tienes que hacer es irte a la descripción de este video, ahí está el enlace para que puedas descargar la aplicación. Y luego que ya la tengas descargada, vamos a ingresar en la aplicación. Lo primero que nos va a pedir es una cuenta, ya sea una cuenta de Facebook o una cuenta de Google. En mi caso, voy a ingresar con una cuenta de Facebook. Bien, algo que quiero mencionar antes de continuar es que las aplicaciones que les muestre en este canal son herramientas que le van a servir a ustedes como ayuda para poder comprender de mejor manera las matemáticas. Así que, lo más recomendable es que si su profesor les ha dejado un ejercicio de matemática, lo primero que tienen que hacer es resolverlos ustedes mismos. Y si consideran que el ejercicio es demasiado difícil y no encuentran la solución, entonces ahí toman su teléfono, abren la aplicación, luego colocan el ejercicio y esperan a que la aplicación les dé el resultado y vean en dónde es que tienen problemas. Recuerden que las aplicaciones son una herramienta, son una ayuda para comprender de mejor manera. Luego de ingresar en la aplicación les va a aparecer esto que están viendo en pantalla y aquí tenemos distintas opciones. La primera es búsqueda de solución, tenemos pregunta a profesor, traducción de inglés, cámara calculadora, calculadora y comunidad. Bien, estas opciones nos van a servir a nosotros para poder desarrollar o que la aplicación nos muestre la solución a un ejercicio. Algo que me llamó la atención de esta aplicación es que trae pregunta a profesor. Entonces, mi curiosidad me llevó a tomarle una fotografía a un ejercicio y la subí para ver si en realidad hay alguien que responde. Y la verdad me gustó bastante porque sí, efectivamente, hay alguien que ve tu ejercicio y te da una solución. Así que, primero, quiero mostrarles cómo vamos a trabajar con esta aplicación. Vamos a ingresar o vamos a tocar en la primera opción que dice búsqueda de solución. Les voy a dejar un video para que vean cómo trabaja esta opción. En este caso, lo que vamos a hacer es prácticamente tocar esta opción y se nos va a abrir la cámara de nuestro dispositivo. Y lo que hay que hacer es tomar una fotografía al ejercicio, esperar a que la aplicación nos resuelva ese ejercicio y verificar las respuestas. Así que les voy a mostrar esta parte para que vean cómo es el proceso y cómo trabaja esta aplicación que la verdad está súper interesante. Luego tenemos la opción de pregunta a profesor. Bien, esta opción anteriormente mencioné que sí funciona. Yo le tomé una fotografía al ejercicio, lo subí acá y efectivamente hubo alguien que me respondió, me mandó la fotografía del ejercicio resuelto. Y la verdad es que funciona bastante bien, le voy a mostrar en un video corto donde me mandaron la respuesta a este ejercicio para que vean que en realidad es cierto lo que les estoy diciendo. Bien, luego tenemos traducción de inglés, en realidad esta opción no la he probado, pero la que sí probé es cámara calculadora, que funciona casi igual a la primera opción que es búsqueda de solución. Le voy a dejar un pequeño video también de cámara calculadora para que vean cómo funciona. Por otro lado tenemos la calculadora. ¿Cómo funciona esto de calculadora? Bueno, para que vean vamos a tocar la opción calculadora. Esperamos a que nos cargue. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, acá nos dice por favor introduce un problema de matemática. En este caso yo voy a introducir una ecuación 9x al cuadrado más 8x más 9 igual 0. Bien, vamos a ver si en realidad funciona. Bien, ahí nos está buscando la solución a este ejercicio y veamos si nos da la respuesta correcta. Bien, una vez que ya nos cargó la solución, acá tenemos la respuesta a ese ejercicio que coloqué anteriormente. Bien, otra cosa que me llamó bastante la atención es que luego que resuelve el ejercicio, más abajo aparecen otras opciones. Acá dice resuelve la ecuación cuadrática usando raíces cuadradas. Acá está marcada esta opción, es decir que la aplicación nos desarrolló el ejercicio usando raíces cuadradas. Pero también está la opción de, bueno nosotros podemos tocar, donde dice usa la fórmula cuadrática para resolver. A ver, si nosotros tocamos ahí, luego de tocar esta opción, vamos a tocar el botón de color naranja, tocamos ahí y esperamos a que nos cargue. Bien, una vez que nos cargó aquí está la solución que nosotros le hemos pedido a la aplicación. Y como ven, aquí está paso a paso lo que se debe hacer para poder darle solución a este ejercicio. Y eso no es todo. Tenemos otra opción adicional que nos ofrece esta aplicación. Acá dice calcula usando la fórmula cuadrática. Vamos a tocar esta opción y vamos a ver qué pasa. Nuevamente, una vez que ya tocamos la opción que nosotros queremos, vamos a dar donde dice ver el proceso de solución, que sería el botón de color naranja. Tocamos ahí y nuevamente nos manda al ejercicio ya resuelto paso a paso. Y acá nos dice que no hay solución. A ver qué pasa cuando nos dice que no hay solución. Quiere decir que este ejercicio no tiene solución en los números reales. Para eso están las otras opciones. En la opción que les mostré anteriormente, ahí sí nos daba una solución, pero con números imaginarios. En este caso, la solución que nosotros buscamos no está en los números reales. Por eso, cuando a ustedes les aparezca esto, es porque no hay solución en los números reales. Otra cosa que quiero mencionar es que si nosotros bajamos, acá nuevamente nos dice que no hay solución en los números reales. Y más abajo nos da el gráfico del ejercicio que colocamos anteriormente. Que en este caso es 9x al cuadrado más 8x más 9. Acá tenemos lo que es el gráfico y podemos ver el gráfico. Acá está. Y como ven, la aplicación es bastante buena para resolver ejercicios de matemática. Así que si les interesa esto de estar probando aplicaciones que nos ayuden a resolver ejercicios de matemática, lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal, darle un buen like a este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!